Dichoso Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús Confía en ti y me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús Confía en ti y me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Y si mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús En todo tiempo, en Jesús En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida En todo tiempo, de día y de noche, en Jesús En todo tiempo, de día y de noche, en Jesús En todo tiempo, Señor Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabar, Señor Con redarte gloria, honra y amor Por siempre es bueno alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor En nombre darte gloria, honra y amor Por siempre es bueno alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar, Señor Por siempre es bueno alabar, Señor Por siempre es bueno alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor Por siempre es alabar, Señor Y gozarme en tu poder Porque grande eres tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tu gloria Grande es tu gloria Te alabar, Señor Te alabaré Te alabaré Oh sí, Señor Grande es tu gloria Porque grande eres tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Grande es tu gloria Grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor Aleluya